La pantalla está en negro. Aparece el logo del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Proyecto apoyado por Corfo, Gobierno de Chile. Produce Palenque Producciones. Textos sobre fondo negro. En 1965 en Chile, dos hermanos y un amigo formaron un grupo para hacer música revolucionaria. Se llamaron Quilapayún, que en lengua mapuche significa tres barbas. El canto tiene sentido cuando palpiten las venas del que morirá cantando las verdades verdaderas. Palabras de Víctor Jara, primer director artístico de Quilapayún. Vemos una foto emblemática de los integrantes de Quilapayún con sus ponchos negros. El grupo toca en el frontis de la Universidad de Chile frente a cientos de estudiantes. Y ahora sí, señores, venimos a contar Aquello que la historia no quiere recordar La cámara recorre diversas fotografías que muestran la trayectoria del grupo. Se mezclan con una actuación en vivo. En 50 años, Quilapayún nunca dejó de cantar. Han grabado más de 30 discos y han estado en los cinco continentes. Se sumaron algunos hijos y hoy son 11 músicos. Algunos viven en Chile y otros en Francia. Aunque el mundo cambió, para ellos la revolución no ha terminado. La pantalla se va a negro. Título del documental. Quilapayún más allá de la canción. Ahora les pedimos que pongan atención. Vemos la Facultad de Filosofía de la Universidad de Chile. Eduardo Carrasco, integrante de Quilapayún, entra a una sala de clases. Deja su bolso sobre la mesa y saca un libro. Ojea el libro y se dirige a sus alumnos. Cuando uno pone un pedacito de papel en una moneda y deja caer la moneda, el pedacito de papel cae al mismo tiempo que la moneda. Nunca lo han hecho. Revisa sus bolsillos. Tomemos una moneda. ¿Ah? ¿Quién tiene una moneda? Qué raro. Yo tenía monedas, pero no sé qué se hicieron. Como cambia el clima, de repente es verano y de repente es invierno. Tú estás en una especie de marea, que es la marea del mundo, digamos, de la historia, que te lleva en una cierta dirección, a pesar de que tú creas que estás como al margen. O que no te toca a ti. Y sin embargo, igual te toca. Los alumnos escuchan atentamente. Por lo tanto, yo tengo un rol activo y pasivo. Pero lo importante es preguntarse en qué época estamos. En qué consiste nuestro mundo, digamos. Cuáles son las ideas que nos arrastran. Coloca un pedacito de papel sobre una moneda y los deja caer al mismo tiempo. La pantalla se va a negro. Archivo de video de manifestaciones a favor de la unidad popular. Archivo fotográfico. Se ven integrantes del grupo con su puño en alto. Nosotros cuando empezamos ya se hablaba de revolución. Se hablaba de revolución en libertad. O sea que la palabra revolución aquí ya estaba flotando hace rato. Manifestantes marchan a favor del presidente Allende. Después llega Allende con su campaña y su programa de unidad popular. Y que era revolución también. ¿Me entiendes? O sea que aquí había un ambiente de revolución. Y en ese ambiente de revolución hemos nacido nosotros. Archivos fotográficos muestran a Quilapayún en distintos escenarios. El conjunto en un concierto al aire libre. Desayábamos durante la semana. Pero no sabíamos dónde cantar, lo que habíamos aprendido en la semana. Los músicos posando con sus guitarras. Entonces los sábados nos encontrábamos y salíamos tres cistronetas. Archivo de video del grupo tocando en vivo. Archivo fotográfico del grupo acompañando a Víctor Jara. La cistroneta de Eduardo, la del Víctor y la mía. Con nuestras compañeras, nuestras esposas. Y los instrumentos. Y partíamos porque alguien decía, Ah, tú sabes que yo sé que hay una peña no sé dónde. Y llegábamos allá y decíamos, Oiga, ¿nos permite cantar? Sí, claro, pásenme. Y así cantábamos. Archivo de video. Estadio Nacional. Chile, 1973. El grupo canta en un escenario en medio de la cancha del Estadio Nacional. Se muestra un puño en alto de uno de los músicos y la imagen se detiene. En el cielo, un avión deja una estela de humo blanco. En la isla de Córcega, Francia, se ve el mar. Vayanse a Europa, canten por Chile, cuenten lo que pasa aquí, digan quiénes somos. Y ese era el presidente Allende que nos hablaba así. Carlos Quesada, Hernán Gómez y Hugo Lagos caminan por la orilla de la playa. Teníamos que cantar en el Olimpia el 15 de septiembre. Entonces estábamos haciendo una entrevista en Lumenité porque formaba parte de la promoción. Y estábamos en un momento ahí en el bar de Lumenité. En el bar del diario. Y llegaron a avisarnos, oye, recibimos un... El teletipo había recibido. Porque en ese tiempo era telex, no había otra... Que hay un golpe de estado en Chile. Archivo fotográfico de los Quilapayún con sus instrumentos en una playa. Archivo de video del bombardeo al Palacio de la Moneda en 1973. Archivo fotográficos de militares ocupando las calles del centro de Santiago. Volvemos al mar de Córcega en Francia. Unas suaves olas llegan a la orilla. Nosotros estábamos ingenuos y creímos. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Va a cambiar? ¿No vamos a volver a volver? ¿Qué vamos a volver a volver? ¿Va a durar? ¿Esto va a durar? ¿No? Dicen que no, que a lo mejor que no. Pero en fin, no. Está cambiando. Hay una incertidumbre total. Hay una angustia muy grande. Difícil momento. Difícil momento. Nosotros estábamos ingenuos y creíamos que la democracia era verdadera en Chile. Y que el famoso ejército chileno era respetuoso de la institucionalidad, como lo dicen siempre, y lo canten y lo juran. Pero son unos traidores y traicionaron la voluntad del pueblo de Chile. Eso hay que decirlo claramente. Archivo de video del grupo junto a Víctor Jara con su guitarra. La muerte de Víctor Jara fue el golpe. O sea, el golpe en la cabeza y en el corazón. El horror se había instalado en Chile, digo. Nosotros, por una casualidad, por una decisión del presidente Allende, nos habíamos salvado. Los músicos se retiran de la playa. Nos sentimos como sobrevivientes. Vemos el reflejo de luces en el agua. Imágenes actuales de París. Vemos el Teatro Olimpia y un archivo fotográfico del teatro presentando a Quilapayú. Carlos Quesada y Hernán Gómez están fuera del Teatro Olimpia. La primera vez que nos contactamos con nuestra familia, con nuestras mujeres, fue justamente de aquello al Teatro Olimpia. El Olimpia, con un teléfono ahí detrás en una camina. Un poquito antes de subir al escenario. Y en ese momento lo único que tú estabas preocupado es salvar tu piel, salvar tu familia. Y después veremos cómo reconstruimos otra cosa. Pero claro, la derrota fue total. La imagen se va a negro. Archivos fotográficos recuerdan el concierto en el teatro el 15 de septiembre de 1973. Ese concierto se transformó en una cosa que fue más allá de lo artístico. Se transformó en un acto político finalmente, de adhesión a Chile. Y ahí fue a vernos Dominique Folló, que era el alcalde de Colombia. Y fue a vernos al camarín, nos saludó el alcalde comunista. Nos abrazó y nos dijo, compañeros, en Colombia se está construyendo un edificio tan nuevo en algunos días más. Si ustedes necesitan ir a vivir en Colombia pueden... Por supuesto, nosotros aceptamos, arrendábamos, cada uno arrendó un departamentito ahí. Y ahí vivimos muchos años. La Tour Z en Colombia, o sea, la Torreceta. Y ahí vivimos durante muchos años, no solamente nosotros, sino que después llegaron también otras familias de chilenos a instalarse ahí, en este año Sergio Ortega. Vemos la Torreceta en Colombes. Se destacan detalles del edificio. Archivo fotográfico de un niño mirando desde la ventana de un departamento de la misma torre. Y te puedo decir que pasé varios años en un estado de tristeza muy fuerte. Fue complicado. Los primeros años eran años de tristeza. Por suerte, teníamos una actividad incesante que nos permitía regenerarnos cotidianamente. Además, vivíamos entonces en comunidad y esta cosa ayudaba mucho. Pero no te puedo negar que la tristeza era muy profunda. La cámara se aleja de la Torreceta. Desde el metro de París, vemos un recorrido por la ciudad. Nosotros pensábamos que estábamos haciendo una cosa y estábamos haciendo otra. Pensábamos que íbamos en gira y volvíamos en un mes más y estábamos iniciando un exilio de 15 años en Francia. ¿Hacia dónde vas tú? Tú crees que estás decidiendo, pero nunca sabes realmente hacia dónde te va a llevar la vida. El metro sigue su recorrido y la imagen se va a negro. Archivo de video. Víctor Jara camina por el campo chileno y saluda con la mano en alto. Archivo de video. Los músicos cargan sus instrumentos en un vehículo e inician un viaje que evoca a Víctor Jara y la época de Quilapayún en Francia. Víctor Jara salta alegremente y se aleja por un camino de tierra. La camioneta recorre diversos lugares. La camioneta recorre diversos lugares. Se mezclan imágenes actuales de una presentación en la televisión de Córcega y de un concierto del grupo en los años 70 interpretando la misma canción. Detalles de los músicos tocando Kena. Y en el exilio quedamos librados a nuestra propia suerte y el Quilapayún se transformó en nuestro modo de vida. Imágenes de archivo del público llegando y el grupo preparándose para el concierto. Detalles de los músicos cantando y tocando distintos instrumentos. Mi patria cantos en rojas guitarras Patria, luz y bandera De los puños alzados Volverás a florecer Volverás a renacer Patria, luz y bandera Archivo de video Víctor Jara se aleja alzando sus brazos en cámara lenta Por estos muertos, nuestros muertos, pido castigo Para el verdugo que mandó esta muerte, pido castigo Para los que de sangre salpicaron la patria, pido castigo Para los que defendieron este crimen, pido castigo Archivo de video Los músicos están vestidos con sus ponchos negros tradicionales Los Quilapayún caminan por una calle de Buenos Aires hoy Ismael Odó fotografía una placa en el suelo Esta conmemora a un detenido desaparecido Esto no... En Chile no... No había nada de eso El día del pico Cada vez que llego a Santiago y llego a la calle 11 de septiembre Mañana en el Teatro Ya, la calle Sarmiento 2255 Quilapayún, homenaje a Víctor Jara Estamos contentos de tenerlos aquí En el estudio Luis Andrilli de Radio Nacional Folclórica Con Marité Reale y con Sandra Semaruzana Y vamos al tema del exilio, ¿no? Que sabemos que estaban precisamente de gira trabajando Cuando se produce ese hecho tan triste para Chile Que fue el golpe militar en el 73 Yo creo que Carlos es experto en exilio, tiene un doctorado No, yo ya lo dije No sé qué más podría agregar, ¿no? Ajá ¿Vives en París? Yo actualmente sí, sí, vivo en Colombia No en París, sino que en Colombia Es una comuna adyacente a París Pero... Que nos acogió en 1973 Como una especie de gran familia Sin serlo, evidentemente Y luego de nuestros hijos Que comenzaban o a nacer o a crecer Comenzaban a hacer amistad entre ellos Y es desde ahí que hay una especie de... ¿Cómo decir? Una generación, segunda generación, vamos a decirlo Que se está... Que hoy día está presente El semillero Aquí hay uno a mi izquierda Mi hijo está allá en Francia Que también es del grupo Muchas veces jugábamos a ser nuestros padres Jugando solos Yo, por ejemplo, me ponía un poncho Organizaba los cojines de mi pieza Me ponía un disco El umbral, me acuerdo, de arriba en la cordillera Y esperaba mi turno Como lo hacían muchas veces ellos mismos A entrar a cantar, a participar de la canción Fotografías de los músicos sin ponchos en los setenta Nosotros tuvimos suerte De ser jóvenes Y de tener capacidad de aprendizaje todavía Para que un trasplante como el que nos provocó El exilio, digamos No nos hubiese hundido El Kila, dentro de todo Por su valor musical Tenía como defenderse Pero tantos otros no pudieron hacerlo Archivo de video de una presentación en la televisión francesa Entre morir y no morir Me decidí por la guitarra Entre morir y no morir Me decidí por la guitarra Y en esta intensa profesión Mi corazón no tiene prueba ¿Quién es la intensa? El grupo nuestro se transformó en una herramienta Para hacer causa contra la dictadura de Pinochet Entonces nosotros prácticamente comenzamos a desarrollar una actividad musical Porque nosotros seguíamos cantando lo mismo que cantábamos antes del golpe Pero en un contenido de solidaridad con Chile La cámara recorre archivos de prensa de distintos países Y afiches de las giras de Quilapayún en varios idiomas Fuimos mucho a la Unión Soviética, a Checosloquia, a la RDA, a la Alemania Democrática Y no era para nada el mundo ideal que nosotros nos imaginábamos Fuimos comprendiendo que algo andaba mal Volvemos al archivo de la televisión francesa Conocer la realidad socialista Para nosotros fue pero muy importante Porque ahí nos dimos cuenta de que era desequilibrada Que se mantenía por la represión, etc. O sea, estar claro, estar consciente y asumir eso Era una cosa difícil Y hubieron rupturas políticas claras y profundas Yo a partir de cierto momento dejé de militar Y en el fondo fue muy sano Porque la cosa artística tomó su lugar plenamente Archivo de video de la televisión francesa El grupo interpreta el tema, el discurso de Mata Se fue abriendo una vía mucho más coherente Como nuestro propio impulso creador, artístico Y nos fuimos del Partido Comunista, renunciamos La cámara se pasea por el rostro de los músicos Todos ellos tocando diversidad de instrumentos Todos ellos tocando diversidad de instrumentos Hay que alegrar esta tierra Construir nuevas justicias El factor de este problema Efectamos todos solos Madrid desde los sistemas Y atención a mi trabajo Y atención Y atención Y eso es todo lo que digo Que les digo Que te digan señoritas Señoras Muchas gracias Muchas gracias En Santiago en la actualidad Eduardo Carrasco camina por la universidad La idea que en ese momento se imponía En estos movimientos comunistas y revolucionarios Era que todo se subordinara a la economía y a la política Entonces eso no podía conformarnos a nosotros Porque genera aburrimiento Porque el mundo no es así Ahí conocí a Mata Y me impresionó mucho Porque era un personaje muy simpático, muy divertido, muy ingenioso Archivo fotográfico Roberto Mata simula sentarse sobre una guitarra de los Quilapayún El espíritu de Mata consistía en poner las cosas al revés Para él era el arte el que verdaderamente podía liberar a la gente Haciéndola más inteligente, más creativa La cámara recorre obras de Roberto Mata Dándole una dimensión a la vida Dándole una dimensión a la vida Que la economía por supuesto no le puede dar Ni la política tampoco Por lo tanto la cultura se transforma en la finalidad de los procesos revolucionarios Roberto Mata compartiendo escenario con Quilapayún Se ven los músicos alegres Detalles de las percusiones Archivos de video y fotográficos de distintas presentaciones Se mezclan al compás de la música En Santiago, Carlos Quesada, Ricardo Venegas e Ismael Odó Bajan de un auto y caminan con sus instrumentos Las tarapacas ¿Por qué no cantamos las fraguas mejor? El tra... ¿La rueda? ¿La rueda? Sí ¿La rueda? ¿Tú canta esa? Tarará, tararí, 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 tararí Vemos un avión en el cielo y Quilapayún inicia una gira por Argentina Cargan sus instrumentos en un vehículo Se trasladan en una van por la carretera Arriban al teatro Los músicos se instalan en el escenario y ajustan sus instrumentos para la prueba de sonido Eduardo Carrasco e Ismael Odó comparten en el escenario Los graba Ricardo Caíto Venegas con su celular y se acerca a ellos Eduardo le entrega el bajo a Caíto Los tres muy alegres improvisan un nuevo tema de Eduardo Se integra Danilo Donoso en la percusión La rueda El disruption Se recuerda La rueda Pa, receiver La rueda Paralelamente, en el camarín, Rubén Escudero revisa la lista de canciones. Ahora Eduardo Carrasco lee un libro del filósofo Martín Heidegger. ¿Cómo se dice aquí a las nanas, sirvientas o empleados domésticos? Cantamos porque sí, como los pájaros. Cantamos porque está lindo el tiempo, porque... Buenas noches. Nosotros cantamos porque sí y porque no. La escena continúa en el escenario. No nos gusta que se discrimine a las sirvientas, ni a los indígenas, ni a los negros, ni a los homosexuales, ni a las mujeres. Porque es inaceptable, porque no puede ser, porque no lo vamos a permitir. Pero al final, cantamos porque sí. Y si cantamos porque no, es porque cantamos porque sí. Nos gusta cantar. Estamos aquí de nuevo. Cantemos juntos. Cantemos juntos porque sí y porque no. Pero sobre todo, porque sí. Muchas gracias. Se ve el público aplaudiendo y Carlos Quesada entra a cantar. Yo no canto por cantar, ni por tener buena voz. Canto porque la guitarra tiene sentido y razón. En agosto del 88, terminó el exilio. Pinochet hizo una ley que nos permitió volver. Archivo de video de una masiva concentración a favor del no. Volvimos a vernos ahí un poco como si el tiempo no hubiera pasado, entiendes tú. Porque salimos del 73, habíamos cantado en una gran manifestación en la Alameda y volvíamos el 88 a una situación muy parecida. Quilapayún canta en el escenario. Se ven miles de manifestantes y banderas que flamean. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. La gran época del Quilapayún en Francia ya se había terminado. Ya empezamos a no poder vivir de la actividad del conjunto y eso nos obligaba a buscar soluciones individuales. Y bueno, y era Chile. Nosotros habíamos cantado durante 15 años por volver a Chile. Y ahora, bueno, la vida empieza a cobrarte la palabra. ¿Qué pasa contigo? Y bueno, yo podía volver y volví. Imagen actual de una esquina de barrio de Santiago. La cámara recorre fotos de Ricardo Venegas y sus hijos. Un amigo me llamó para allá, a París. Habíamos sido compañeros de la Escuela de Geología y me ofreció la posibilidad de un trabajo. Nunca ejercí como geólogo cuando me fui a Francia. Allá vivíamos todo el tiempo dedicados solo a la música. Yo llegué a Chile un día domingo y el miércoles estaba trabajando. En una oficina. Vemos a Ricardo trabajando en un computador. Y me hablaban de AFP. Y me hablaban de ISAPRE y yo no tenía idea de lo que era eso. Y me subía una micro y miraba a la gente y me ponía a reír. Nada más que por mirar las caras. Y dices, oye, aquí son todos chilenos, tienen cara de chilenos. Y después ponía a los mirar y la gente me miraba extraño. Porque para mí era una alegría, así, subir una micro y mirarlos. Carlos Quesada camina por el Paseo Ahumada. Cuando yo venía para acá, yo me encontraba ahí, por ejemplo, en Ahumada, tomándome un café, porque me encanta el café. Es que es agrable, me decía yo. A lo mejor uno de estos tipos que están aquí es el que mato a Víctor Jara. Y que está aquí tranquilamente paseándose por el centro de Santiago con corbata. Eso a mí me... lo encontraba insuportable. La cámara sigue a Carlos por el centro. O sea, esto para mí fue uno de los elementos en mi decisión personal de no venirme para acá. Eduardo Carrasco maneja su vehículo por las calles de Santiago. El Chile al que yo volví no era el Chile que yo dejé. Era una sociedad donde se habían instalado cosas que eran muy antipáticas. Machismo, autoritarismo, agresividad del gerente que le pide a la secretaria que le traiga un café. La dictadura militar no solo fue un gobierno, sino que fue un sistema de vida que se instaló en Chile. Era un país que era un poco desconocido. Si bien había cosas como la cordillera o el barrio donde tú habías vivido que no habían cambiado mucho, encontré que la gente era distinta. Desde el metro de Santiago vemos un recorrido por la ciudad. Tratábamos de volver a Chile. Esa era la intención. Tuvimos muchos intentos de hacerlo. Continúa con imágenes desde el metro en París. Fuimos, hicimos giras y todo eso, pero no cuajó. Vemos al interior a Hernán Gómez solo reflexionando. Sale de la estación y camina por la ciudad. Por otra parte, el hecho de que algunos ya tuviéramos familias muy francesas, digamos, más francesas que otros, influyó en que, bueno, algunos pudieran volver y otros no, nos quedamos en Francia. Se encuentra con Hugo Lagos en una esquina. Hubo que buscar otras fuentes de trabajo. Bueno, Hugo es profesor de música, Guillermo es profesor de música, Carlos trabajando en lo cultural. En un estudio de grabación, se juntan con los otros músicos y hacen bromas en francés sobre el barrio burgués donde se hallan. A continuación, Carlos Quesada presenta un concierto. Víctor Jara fue uno de nosotros, desde su muerte, que nos conmovió profundamente, y la de nuestro inolvidable compañero William Odo. Nuestros ponchos tomaron otro sentido que el que le dimos cuando inventamos nuestros trajes. Ahora son un luto que llevamos y llevaremos siempre por Víctor y por Willy. Recordando a ambos, vamos a cantar esta canción premonitoria. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son cinco minutos, la vida es eterna en cinco minutos. Suena la sirena, devuelta al trabajo. La canción continúa con imágenes de la Torreceta. Al interior de un departamento, vemos una jaula con canarios. Esta es mi familia, son cuatro canarios. Y espero, espero tener más familia en un tiempo más. Carlos Quesada prepara unas diapositivas para digitalizarlas. Coloca la bandeja con las diapositivas en un escáner. Se ve la foto en el computador. Ahí están los chicos. Guillermo, Hernán, Ricardo, Hugo, Rodolfo, Guillermo, Eduardo y el fotógrafo que está aquí. Yo adoro lo que hemos hecho con el clapallún. Es una experiencia que va mucho más allá de la música. Es una elección de vida, de proyecto de vida. En Argentina, la frontera, esta es la cordillera de los Andes. O sea, del otro lado está Chile. Describe la fotografía que ve en el computador. En ese momento, todos estos barbudos no podían entrar a China. Archivo de video. Los músicos con sus ponchos en cerros precordilleranos en Argentina. Eduardo Carrasco toca la quena en su casa. Se ven distintos elementos de su casa. Libros de filosofía, discos, partituras e instrumentos musicales. Te lo hago de nuevo porque me equivoqué en una partecita. No tengo el goce de la interpretación. Me aburre cantar lo mismo, por ejemplo. Cantar dos mil veces la muralla. Es una cuestión que se me hace muy cuesta arriba. Me gusta más pensar, escribir canciones, montar las canciones, dar ideas para ver cómo hacemos la cosa. Me gusta mucho grabar. Yo no me siento un músico. Yo soy más bien filósofo. Ya, tíralo. Eduardo Carrasco y Ricardo Venegas están en un estudio de grabación en Santiago. Eduardo golpea con sus palmas el agua que está en una bandeja de metal. Mientras tanto, en otro estudio en París están Hernán Gómez y Hugo Lagos interpretando la misma canción. Todo tiene que ver con las maromas. La historia nuestra, ¿no es cierto? Nos enseñó que uno vive siempre entre la verdad y el error. Cuando pasan los acontecimientos, te das cuenta de que muchas de las cosas que tú pensabas que estabas viviendo eran ilusiones nomás. En eso consiste ser hombre. No sabemos dónde va, a dónde nos lleva la técnica. No sabemos dónde nos lleva la economía. No sabemos dónde nos lleva la política. Somos iguales porque estamos de la misma manera ante esta broma pesada que no saber en qué consiste esta vida en la que estamos. Se ve un árbol con sus hojas coloridas por el otoño. Ricardo Venegas riega el jardín de su casa en Santiago. Yo venía con algunos síntomas que no sabía a qué atribuirlo. Tenía como un dolor en la espalda que pensaba que era como un lumbago, una cosa así. Ahora en su pieza, Ricardo prepara su equipaje. Los pijamas tenían un 78% de células cancerígenas en la médula. Si no se hace nada, bueno, sencillamente yo me muero. Yo tengo un cáncer, no es que yo tuve un cáncer, yo lo tengo. Un par de libros, mi sudoku. Voy a salir, voy a salir de esto. Porque quiero salir, porque tengo que salir. Tengo todavía cosas que hacer. Toma su bolso y lo coloca en su hombro. Sale de su casa. Ismael Odor recorre Santiago en bicicleta. Hernán Gómez camina por las calles de París. Carlos Quesada revisa documentos en su departamento. Hugo Lagos sentado con su guitarra en un estudio de grabación. Eduardo Carrasco camina por la universidad. Canta Rubén Escudero. Presentación en vivo de Quilapayún en el 2013. Canta Rubén Escudero. No quiero saber y amor de poesía. Y lucho en el poema y en la tierra. Mi combate es luz y fuego. Tierra bendita de la revolución y las estrellas. Y busco mi país donde los hombres Se asignen el deber de la sonrisa. Y busque el deber de lo invisible. Ya más pura razón en esta vida. Ya más pura razón, pura razón en esta vida. Ricardo Venegas retrocede y saluda frente a la cámara. De día se ve el cielo lleno de papeles cayendo. Las ganas de que el mundo cambie no terminan como van a terminar. Un joven participa en una marcha con un lienzo. Porque seguimos soñando, seguimos esperando. Seguimos teniendo esa especie de fe en que el futuro es radioso. Niños, jóvenes y adultos marchan por el centro de Santiago. Hay que cambiar, cambiar, cambiar. Modificar, transformar. Y eso son las generaciones de hoy día que se tienen que ocupar de eso. Sobre todo los jóvenes que tienen que trabajar por su proyecto de futuro. Yo ya estoy viejo, pero en fin, si mis canciones sirven también un poco para que esa gente también les motive o los ayude en sus motivaciones actuales, claro. Perfecto, ¿por qué no? Estudiantes y gran cantidad de personas se reúnen en Plaza Italia para iniciar una marcha. Queremos reivindicar lo que hemos sido porque solo enraizados en el pasado se construyen los sueños de mi vida. Los integrantes de Quilapayún se visten solemnemente con sus ponchos negros. Nosotros seguimos con nuestro corazón puesto en el mismo lugar de siempre. En la certeza de que el arte y la poesía, la creación y la imaginación son la verdadera finalidad de todos esos sueños. Los músicos juntan sus manos. La pantalla se va a negro. Conmemoración de los 50 años de Quilapayún, afuera del Palacio de la Moneda. Los músicos llegan en un camión de los años 70 con banderas chilenas y pancartas. Se ve la Plaza de la Constitución colmada de gente ovacionando al grupo. Archivo de video, la cámara recorre los rostros de los músicos cantando. Ahora se ve el público durante un concierto en apoyo al gobierno del presidente Allende. Y la canción de libertad, con decisión, la patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha, con voz de gigante, grita. Imágenes actuales de distintos públicos cantando con los puños en alto. Detalles de la gente con los puños alzados. La pantalla se va a negro. Aparece la fotografía emblemática de Quilapayún con sus ponchos negros, sobrepuesto al título Quilapayún, más allá de la canción. La cámara recorre un mural con imágenes que evocan distintas revoluciones en el mundo y sus líderes. Guión y dirección, Jorge Leiva. Hay que seguir en vida, hay que seguir encima de esta cordillera, con una trichera en primera fila. La hierba de los caminos, la pisa en los caminantes. Producción, Paula Taloni. Imagen, Pablo Valdés, David Bravo. Guión y montaje, Galut Alarcón. Sonido, Boris Herrera, Roberto Espinosa. Aparecen dibujados en el mural, Salvador Allende, Violeta Parra y Víctor Jara. Música, Quilapayún. Integrantes de Quilapayún. Eduardo Carrasco, Carlos Quesada, Hernán Gómez, Rubén Escudero, Hugo Lagos, Guillermo García, Ricardo Venegas, Ismael Odo, Sebastián Quesada, Ricardo Caíto Venegas, Fernando Carrasco. Aparecen los créditos finales, Santiago de Chile, año 2015. La adaptación inclusiva de esta película cuenta con el apoyo del Fondo de Fomento Audiovisual del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Dirección general, Soledad Silva y Paula Taloni. Servicios de adaptación inclusiva, David Parada Bustamante, Paula Taloni y Soledad Silva. Servicios de interpretación lengua de señas, Andrea González Vergara. Servicios de braille de la colección, Biblioteca Central para Ciegos. Voz, audio, descripción, Elsa Poblete. Diseño de la colección, Carlos Cadena. Pinturas de la colección, Jorge Artos. Fotografías de la colección, Karina Fuensalida. Código Cuerde, Fundación In Hoy. Gestión de prensa, Evelyn Vera. Asesoría, Jimena Gómez. Agradecimientos a Estudio París y Estudio Triana. Santiago de Chile, año 2017.